es decir, yo que visito escuelas y ahí van a estar de acuerdo muchas de las colegas míos investigadores, o sea, es bastante más probable que un niño, una niña o un joven de la escuela pública en ese país sepa más de los incas que de lo que pasó en las migraciones de Villa de El Salvador o en la época de Sender. Pero es porque también nuestro sesgo de la enseñanza de la historia se ha dirigido a este mito de rescatar el pasado glorioso del encario, menospreciar la época del virreinato que nos formó como esta mezcla que somos y que tenemos y de pasar a la pura, a la época republicana. Exacto, que además se vuelve como el gran espacio de vender una nación mestiza, ¿no es cierto? Donde ahí los indios empiezan a desaparecer y se crean mucho más atrás en el tiempo y hay un artículo fantástico de Cecilia Méndez que es este de... Incas y indios, ¿no es cierto? Es un artículo maravilloso. Bueno, es que está muy claro, ¿no es cierto? Se invisibiliza todo el asunto indígena porque, claro, es mejor tener pasado glorioso. Es mejor tener a Manco Capa o al propio Tupac Amaru un segundo antes que hablar de la discusión de lo que pasa en la zona rural. Por ejemplo, o es más fácil hablar de las peleas libertarias que de las razones por las cuales, no sé, pues Heró y de la puente de Uceda se levantaron. O sea, para entender por qué pasó eso, ¿no es cierto? Eso genera ciudadanía, eso genera conciencia crítica, eso genera distancia y eso además revierte en el propio control social respecto a acciones violentas. Claro, sin embargo, cuando se habla de qué textos, qué normas, qué cosas son las que se van a emplear para este caso, siempre ha venido la vieja discusión de no tanta conciencia crítica, pero de repente los chicos se vuelven senderistas. Creo que al revés. No, yo también pienso lo mismo. Que era la cuestión que alguna vez Meche Canías discutió con unos textos que, claro, efectivamente tenía algunos errores pedagógicos, pero claro, que no eran prosendiristas para nada. Claro, la denuncia de Meche Canías a Hidel Bexler y a José Antonio Chang por los textos, que se formó una comisión para evaluar, yo estuve en esa comisión, y lo que detectamos era que los libros tenían unas fallas pedagógicas, digamos, de últimas, ¿no? Pero era otra vez la discusión, ¿no es cierto? El sendero luminoso tiene que ser comprendido realmente y con profundidad, porque esa es la única manera que tenemos para que nosotros, ciudadanos de a pie, podamos combatirlo desde nuestra ciudadanía. Y eso me lleva a un último tema, Ricardo, que es algo que, y vuelvo a los textos de Carlos Iván de Ereborí, está ahí presente en la educación peruana, que es esta suerte de sesgo autoritario en la educación, que es esta suerte de, el maestro adicta, lo que dice santa palabra, no puede ser criticado. Y así como algunos abogados todavía dicen, fuera del expediente no existe nada, fuera del libro de texto no existe nada en la educación peruana. Que es una, no solo tema de la educación peruana, es decir, la educación nació con esta impronta autoritar.